Esto te hará reflexionar. ¿Cómo pensar que la vida es un momento en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te lleva el sol, nunca había entrado. Ojalá pudieras devolver el tiempo, para verte de nuevo, para darte un abrazo, quiero que soltarte. Más confianto que llegó tu tiempo, que Dios te haya amado, para estar a su lado. ¡No!